Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La caja de compensación con FACAUCA llevó a cabo el lanzamiento de su nuevo programa de escuelas de formación deportiva. Este lanzamiento se realizó en el Centro de Recreación La Ceiba de Puerto Tejada, Cauca. La caja de compensación familiar del Cauca, CONFACAUCA, realizó el lanzamiento de su nuevo programa ESFODER, escuelas de formación deportiva, la cual se llevó a cabo en el municipio de Puerto Tejada, exactamente en el Centro de Recreación La Ceiba, donde resaltan el gran impacto que han tenido y la acogida de parte de las personas. Les damos la bienvenida al Centro Recreativo La Ceiba, al gran lanzamiento de nuestro programa Escuelas de Formación Deportiva en las disciplinas de fútbol, voleibol, baloncesto y próximamente natación. Un programa con el que venimos trabajando hace más de 30 años en nuestra sede principal, que está ubicada en Popayán. Un programa que nos ha traído muchos éxitos. Un programa que ha permitido mostrarnos, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Tenemos varios chicos que se han formado con nosotros en nuestra escuela y que en este momento hacen parte de diferentes equipos a nivel nacional y a nivel internacional. Un programa para los niños entre los 7 y 16 años de edad, donde tendrán la oportunidad de participar de los diferentes deportes que este ofrece, como natación, fútbol, baloncesto, voleibol, entre otros, que les ayudará en su desarrollo y crecimiento deportivo. Les cuento que aquí en Puerto Tejada se está llevando a cabo el lanzamiento de ESFODER, Escuelas de Formación Deportivas en este municipio nortecaucano. Es un programa nuevo que lanza la caja para niños entre los 7 y los 16 años de edad, donde podrán participar en fútbol, baloncesto, natación y voleibol. Definitivamente, CONFACAUCA le sigue apostando para enrutar a los niños, a nuestra población infantil, por el buen camino, porque el deporte se puede convertir en un gran estilo de vida. Adultos y niños que participaron en este lanzamiento que se llevó a cabo en el nuevo centro de recreación La Ceiba, ubicado en el municipio de Puerto Tejada, dieron a conocer lo importante que es tener esta clase de espacios, donde niños, niñas y adolescentes pueden hacer uso de este, aprovechando su tiempo libre. Esto aporta al desarrollo municipal, si me entienden, mucha violencia, y los niños están criando en un medio muy fuerte. Esto es lo mejor que puede pasar en el pueblo. Los invito, aquí estamos en el nuevo centro deportivo de Puerto Tejada, y queremos hacer una amplia invitación a todo el pueblo portejaño, que acerque y matricule a los niños, que es muy bueno. Pues para aprovechar el tiempo libre y entretenerse de otras cosas, y para ser buena persona, que aprovechen el tiempo libre, porque es importante en la vida, tiene que ser bueno en las cosas, porque así aprendemos a relacionarnos mejor, porque en Puerto Tejada está habiendo mucho conflicto y cosas así. Gracias a Copacauca por brindar estos espacios. La invitación es para que se acerquen a las oficinas de la UDS de Santander de Quilichao o Puerto Tejada para que obtengan mayor información y logren suscribir sus niños. También pueden visitar la página web www.confacauca.com.